Después de las fiestas decembrinas, llega la culpa por haber comido de más, y aún peor, te martiriza pensar que todavía falta la rosca y los tamales. ¿Te sientes mal porque crees que has ganado 1 kilitos de más, pero no te preocupes, un estudio reveló que tener sobrepeso te puede hacer una persona más feliz? ¿Qué es la obesidad? La investigación dirigida por Louise Millard y George David Smith, indicó que las personas con sobrepeso generalmente tienen un estado de ánimo más tranquilo, y que los patrones alimenticios efectivamente influyen en su bienestar. El estudio analizó a más de 500.000 participantes, y mostró que aquellos con kilos extras no se consideran ansiosos en comparación con los de un peso normal, por lo que tienden a llevar una vida más feliz. Así, es que ya, no te preocupes tanto, podrás tener unos kilitos de más, pero llevarás una vida feliz. Además, puedes ponerte en forma en este nuevo año, claro, después de la rosca y los tamales del día de la candelaria. Ahora que si aún te quedan dudas, existen otro estudio realizado por la Universidad McMaster, en Estados Unidos, que asegura que el gen de la obesidad, protege contra la tristeza crónica. ¡Gracias!